Bueno y ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Almuerzo de Negocios, ahora en una sección de primera mano, agradeciendo al TIS, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, es el patrocinador, tenemos siempre los expertos que van a tratar los diferentes temas y las entrevistas en nuestro programa y la verdad que para nosotros es un placer tener con nosotros a Aide Polanco, quien es pues un especialista en todos estos temas de recursos humanos, de reclutamiento a través de su empresa Mundo Laboral y vamos a hablar de un tema que ha sido, vamos a decir que un poco controvertido durante la semana pasada y es el tema de la supuesta discriminación que en algunos lugares pudiera ocurrir hacia algunas personas en el momento de una entrevista de trabajo versus por otro lado, cómo usted debe prepararse para asistir a una entrevista de trabajo, porque dice por ahí un refrán que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, ¿no? Así que Aide, qué bueno tenerte por aquí, saludarte y agradecer a nuestro amigo Isaac Ramírez, quien fue quien coordinó para que nosotros tengamos a Aide en el día de hoy hablando de este tema tan interesante. Gracias, gracias a ambos y Almuerzo de Negocio, uno de mis programas favoritos, yo siempre lo sigo. Gracias. Estamos en contacto. Pues definitivamente con esa frase que tú concluyes, me sirve de pie para iniciar. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces de eso se trata y así inicia el proceso de reclutamiento. Obviamente no es porque los reclutadores deban enmarcarse en la impresión visual del candidato. Esa realmente no es la línea a seguir. Ahora bien, hay detalles que desde la formulación del currículum vitae, un candidato debe tomar en consideración. Sí. Porque es el primer paso en el proceso, la depuración. Entonces un entrevistador, lo primero que hace es tomar un currículum y ver si califica o no para el puesto, si tiene el perfil o no lo tiene. Y en la forma en que ese currículum esté diseñado, la formalidad que debe tener el currículum. Sí. Hago mucho hincapié siempre que las empresas son entidades formales. Entonces una foto adecuada porque todavía podríamos decir que lamentablemente en nuestro país se usan los CV con fotos. Sí. En otros países de culturas muchísimo más avanzadas que nosotros ni siquiera está permitido colocar la foto. Pero en nuestro país todavía se utiliza. Entonces dada que esa es nuestra realidad, coloque una foto donde la presentación se vea formal, adecuada. Claro. Vemos de todo cuando estamos en esos procesos. Ay, 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 ay. Mira, y yo me voy a ir un poquito más lejos con el tema de la foto porque yo conozco empresas en la República Dominicana que te hacen la observación y te dicen el currículum vital sin foto. Sin foto. Perfecto. Ese es excelente. Ese es excelente. Definitivamente esas empresas tienen una tendencia hacia la profesionalización y el modernismo en las áreas de gestión humana. Pero aquí viene, pero aquí viene el pero. Pero hoy en día cada vez más se está contratando gente a través de aplicaciones como LinkedIn. Exactamente. Entonces en esa aplicación su perfil tiene una foto. Se ve el perfil y se ven las redes. Exactamente. Entonces claro está. Eso nos ha impulsado a nosotros recomendar siempre y hablar entre los colegas que somos reclutadores de que no podemos prejuiciarnos. No debemos marcar estereotipos y ahí conectamos con el tema de la discriminación. O sea, una persona es libre de ostentar en su vida personal el pelo que le guste, el color que prefiera, la imagen que esté con la que se sienta cómodo. Y eso no debe ser un parámetro ni un referente para una contratación. O sea, el reclutador tiene que enfocarse en la capacidad, en el perfil profesional de ese candidato que está buscando empleo. Y cuando hablamos del perfil estamos hablando de condición, capacitación académica, escolaridad, capacitación académica, conocimiento, experiencia, habilidades, competencias. Sí. Hoy en día nosotros estamos muchísimo más enfocados a trabajar en función a competencias. ¿Qué son las competencias? Esas condiciones diferenciadoras en cada persona y que van acorde al puesto de trabajo. Si yo estoy buscando un gerente, voy a buscar competencias de liderazgo, de manejo de equipo, de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que debe importar en el momento de realizar un proceso de reclutamiento y selección. Déjame hacerte una pregunta, Aide. Porque obviamente tú sabes que el papel lo aguanta todo. Exacto. Y no todo el mundo es 100% honesto en la elaboración de su currículum vitae, su hoja de vida. Entonces, ¿cómo un profesional del área de reclutamiento, selección de personal pone en una balanza su intuición, su experiencia al momento de estar revisando currículum vitae, hoja de vida, versus lo que ve en el papel? Porque estamos claros de que hay una posición y llegan 53 currículum vitae. Entonces tú tienes que, de una manera rápida, eficiente, poder revisar esos 53 y tú ver cuáles son los mejores candidatos que hay ahí. Y depurar. Y depurar. Si hay un consejo, esa pregunta vale oro. Si hay un consejo que siempre estamos dando en estos procesos es que el candidato debe colocar solo la información real, fidedigna, en su currículum vitae. ¿Por qué? Porque el proceso de reclutamiento consta de varios pasos. Recibir el currículum vitae es el primero. Pero a partir de ahí viene la depuración. Probablemente cuando esa persona va a llegar al proceso de entrevista visual, presencial o, bueno, virtual, como se haya marcado tendencia en estos tiempos, ya nosotros hemos realizado un proceso anterior. Es como cuando tú vas al consulado, para ponértelo de alguna manera. O sea, ya nosotros probablemente hemos, primero le hemos hecho una pequeña pre-entrevista al candidato. Sí. Porque ahí nosotros empezamos a validar lo que está escrito en el currículum. Y con ciertas preguntas claves podemos inmediatamente detectar si lo que está escrito coincide y es coherente con lo que la persona responde. Si tú no quieres un conocimiento, si hay una experiencia que en verdad todavía tú no has tenido la oportunidad de ejercer, no es verdad que vas a poder contestar las preguntas que se estructuran en una entrevista. Sí. Entonces, desde ahí empieza el proceso. Desde que hacemos esa llamadita telefónica que mucha gente cree, o sea, a veces dura cinco minutos, pero son cinco minutos que están diseñados con preguntas claves que nos van a permitir a nosotros validar los datos del currículum. Entonces, también están las referencias laborales. Muy importante. Claro. Por eso siempre también le decimos a la gente, salidita por la puerta grande. Sí. Porque las referencias laborales tienen un peso enorme en este proceso de depuración también. Claro que sí. Y ya luego, obviamente, pues viene el proceso de entrevista donde no solamente recursos humanos, lo que realmente procede es que recursos humanos entreviste con el especialista técnico dueño de la vacante. Claro. Entonces, recursos humanos va a trabajar sobre la parte persona, mientras que el gerente del área o el encargado va a trabajar sobre la parte técnica. Entonces, por eso es tan importante, para quedar bien en un proceso de reclutamiento, que la persona aplique a las posiciones que realmente cumple con el perfil. Muy bien. Aide, ya aterrizando 2021, y no quiero que se interprete la pregunta como un tema de género, pero no podemos ignorar ni darle la espalda de que las damas, las mujeres han ido avanzando enormemente en el mundo laboral y cada vez escalando y ocupando mayores posiciones e inclusive instituciones financieras que el más del 60 por ciento de su de su de su matrícula laboral son mujeres. Desde tu punto de vista, ¿qué ha venido ocurriendo en República Dominicana específicamente con las damas, con las mujeres que cada vez están ocupando mayor cantidad de puestos en inclusive en áreas que anteriormente no se encontraban? Y el avance desde el punto de vista del recurso humano de las mismas. Yo lo veo que hemos ido avanzando. Hemos dado pasos bastante gigantes en ese sentido. Siento, y por la experiencia que me ha tocado vivir, que cada vez es menor el prejuicio contra la mujer. Todavía existe. Todavía hay instituciones que ponen ciertas trabas porque para ese puesto no. O sea, no es que tenga nada en contra de la mujer en sí, en otras posiciones, sino que para ese puesto no. Porque quizás la demanda de trabajo de una posición específica es muy fuerte o requiere cierto esfuerzo físico o va a trabajar con un grupo quizás de varones. Entonces ahí muchas veces se queda la duda y el empresario prefiere mantenerse, vamos a decir, con ese con ese prejuicio de que entiende que la mujer no tiene la capacidad. Pero si nosotros vemos la historia de cómo antes la mujer, inclusive el salario de la mujer era menor que el del hombre, trabajando juntos en una misma empresa, en una misma posición. Entonces todo eso ya ha venido cambiando. La ley de seguridad social siempre digo que nos ayudó bastante, que por un lado a veces es muy criticada, pero yo he podido ver muchas bondades de la ley. ¿Por qué? Porque ya el empresario no tiene que pagar el pre y postnatal de la mujer. Y antes, cuando no existía la ley de seguridad social, una de las cosas que los empresarios decían. Ay, y está casada y ya tiene hijo o no ha tenido hijos. Ay, me va a salir embarazada. Son tres meses que voy a tener que pagarle a esa persona y buscar una sustituta. Entonces, quiere ser o no, eso era un puntito que nos restaba a nosotras. Hoy en día ya el empresario se quitó esa carga económica y entonces lo ha hecho liberarse un poco más con el tema de la mujer. Y la verdad hay que decirla, o sea, la palabrita del momento, las mujeres estamos empoderadas y la capacidad gerencial, la organización, la metodología, la proactividad, o sea, se puede ver muchísimo en las mujeres del país y a nivel mundial. Nosotros no nos quedamos fuera en este gran avance. Claro, claro que sí, claro que sí. Yo quiero quizá referirme puntualmente a ese video que se hizo viral. Todo el mundo lo vio, una joven muy acongojada, llorando, diciendo que la habían discriminado por su tipo de pelo, el cual en el video yo no noté que ella tuviera un pelo. Nada que discriminar. Desde mi humilde punto de vista, no sé inclusive si el comentario y la percepción mía es discriminatoria, pero yo veo hoy en día en las empresas, dentro de las empresas, cuando uno va a hacer cualquier servicio, yo he visto que ha habido todo un cambio en la política de cómo las damas se acicalan. Y yo veo hoy en día que las mujeres muestran muy orgullosas sus afros y yo no he visto que eso ha sido detenido por ninguna empresa de las más grandes. Pero ella también plantea que, y lo pone como uno de los puntos principales, el tema de tatuajes, que siempre ha sido un tema muy controvertido porque son cosas que son permanentes, ¿no? Y que hoy en día cada vez son más populares, son más comunes, antes eran muy extrañas. ¿Qué tanto puede influir en una entrevista laboral y por la posición que esa persona va a ocupar el hecho de que esa persona tenga unas marcas permanentes en su cuerpo que se la hizo de manera voluntaria, ¿verdad? Porque no estamos hablando que fue un accidente ni que es una marca de nacimiento, sino que fue algo voluntario que esa persona se realizó en un momento determinado. Tú, tú, habiendo visto este video, tú le encuentras una coherencia al discurso que ella da desde el punto de vista general, porque no sabemos, no estábamos ahí al momento de ella estar en esa entrevista de trabajo. Claro. Es cierto que se da la discriminación. Creo que como país hemos ido avanzando cada vez más a dejar de lado esos prejuicios. Un tatuaje no va a definir la calidad profesional de una persona. Nunca jamás, ni un color de pelo, ni un pelo afro, nada de eso, al contrario. De hecho, el pelo afro es un sinónimo de autenticidad, de nuestra cultura, de aceptación. Entonces, en vez de ser algo negativo, pues en las áreas de gestión humana que vivimos siempre las colegas hablando de estos temas, lo vemos muy bien. Como esta juventud tiende a ser más auténtica consigo mismo y con sus estilos. Ahora bien, sí, con relación al video de la joven, a mí me llamó mucho la atención el hecho, y me hice la pregunta, ¿cómo ella sabe que la discriminaron por eso? Porque no se instila en un proceso de reclutamiento. Simplemente la persona cumple o no cumple con el perfil del puesto o con las políticas de la empresa. Claro. Porque una empresa siempre se va a reservar el derecho de elegir a quién contrata y a quién no contrata. Totalmente. Entonces, normalmente, nunca se da un detalle del por qué yo no te seleccioné. Yo tengo 10 candidatos y elegí uno de esos 10 que no necesariamente te tenías que ser tú. Claro. Y a los restantes 9, nosotros, lo que se estila es mandar una comunicación que regularmente se hace un correo por escrito, donde usted le agradece a la persona haber participado en el proceso, que lo tomaremos en cuenta para otra oportunidad, pero que en este momento no ha sido seleccionado. Entonces, eso es algo ya. Yo, inclusive, cuando escuché, dije, bueno, o sería una persona muy novata en recursos humanos o una empresa demasiado informal que tuvo la osadía de hablar de esto. Claro. Pero en sentido general, y como tú me preguntas, yo creo que todavía existe. Claro que sí, no podemos decir que no. Hay empresarios que tienen estos estereotipos y estos estigmas con las personas tatuadas y quizá con unos estilos un poco diferentes. Yo decía que es importante, pero yo entiendo que cada día vamos trabajando en eso. Yo decía que es importante que la gente diferencie muy bien lo que es una discriminación de no cumplir con unas políticas, un código de vestimenta de una institución. Claro. Porque a veces no es el tatuaje. A veces es que el tatuaje está aquí en el hombro, pero la persona fue con una blusa de tiritos. Sí. Inadecuado el vestuario para presentarse a una entrevista formal del trabajo. Entonces puede ser que ese candidato diga, ay, por el tatuaje. No fue el tatuaje. Es que tu presentación desde el inicio fue informal e inadecuada. Y probablemente su forma de conversar, de manejarte, más los demás procesos que nosotros hacemos, no permitió que te tomáramos en cuenta como candidato para la posición que aplicaste. Así mismo. Es bien importante diferenciar esa parte. Y también nos preguntamos cómo esta candidata llega a las conclusiones de que tiene un año buscando trabajo y le están rechazando por lo mismo. Es decir, quizás no se refiere a una sola institución o empresa, sino a varias que ella asume o le han dicho que es por sus tatuajes y su pelo. Exactamente. Yo quería preguntarte, Aide, qué ha venido ocurriendo desde el punto de vista laboral con la parte de, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, la cuenta gobierno, porque estamos viendo una importante cantidad de públicos profesionales hasta de muy alto nivel moviéndose hacia lo que es el Estado Dominicano. ¿Tenemos un Estado más tecnificado? ¿Qué ha pasado con requerimientos de un personal ya privado, alejándose un poco de la política? ¿Qué ha venido ocurriendo con esto? Porque vemos una importante cantidad de profesionales con una con una vasta historia profesional desde el punto de vista privado que se está moviendo al Estado. ¿Qué está ocurriendo ahí en esa parte? Yo creo que la gente ha notado y en Santo Domingo es todavía muchísimo más notorio, dado que están todas las instituciones gubernamentales, la matriz. Las personas se han dado cuenta de cómo ha avanzado el sector gubernamental en República Dominicana. A nivel de gestión humana, hoy en día te puedo decir que el Estado es un referente para las empresas privadas en cuanto a procesos, en cuanto a manejo políticas, en cuanto a lo que es la institucionalidad. ¿Qué ha permitido esto? Que al hacer procesos que son objetivos, que son institucionales, que son profesionales, eso ha arrojado luz a las oficinas gubernamentales de lo que se requiere en las áreas, tanto de gestión humana como las demás áreas de una empresa. ¿Qué yo les quiero decir con esto, aterrizándolo? Por ejemplo, las escalas salariales. Hoy en día las posiciones mejor pagadas, muchas, están en el Estado. O sea, si lo comparamos con Santo Domingo, la competencia con las empresas privadas es alta, pero eso es en Santo Domingo. Si lo comparamos con el resto del país, la diferencia entre los salarios estatales y las empresas privadas es del cielo a la tierra. Ay, Rabelo, yo lo he. Para que ustedes estén claros en eso, ¿verdad? Entonces, no me voy a basar solamente en Santo Domingo, que la competencia va un poquito reñida. Entonces, ¿qué pasa? El Estado ha invertido, el Ministerio de Administración Pública, el MAP, ha invertido en sus procesos de estudios de escalas salariales, de manuales de cargos, de definición de cargas laborales. Ha profesionalizado esa parte de gestión humana que ha permitido darle la valoración necesaria a cada posición. Y cada vez se necesita más técnicos y más profesionales, ¿no? Por lo grande que es el Estado ya. Claro. En esa parte, el sector privado, Santo Domingo, vuelvo y les repito, siempre va más avanzadito como capital al fin, pero el sector privado se queda un poco rezagado. Entonces, cuando no pone sus escalas salariales al día, cuando no tecnifica sus puestos de trabajo y una persona quizás con una carga laboral muy alta para un salario, una remuneración muy baja, entonces el clima laboral no es el apropiado, ya las personas no se sienten cómodas, el empleado se desgasta. Sin embargo, mira que en el Estado hay posiciones o compara, entonces mira cómo las personas y se van desarrollando. Ah, otra cosa que puedo decir a favor del Estado es la capacitación también. Los programas de capacitación, que también yo he visto como tendencia que el Estado se ha enfocado mucho en la preparación de sus ejecutivos y de sus empleados técnicos de todas las áreas. Entonces, esa parte yo creo que es lo que hace que la gente sienta un atractivo de trabajar en el sector gubernamental. Es lo que hace que la gente sienta un atractivo de trabajar en el sector gubernamental.